Hola, buenas tardes. Soy Cari Cerda y voy a leer un fragmento del poema Ulises Regresa, de José Carlos Becerra. La frase que no hemos dicho, cierta respiración de la boca en el apetito del sueño. El silencio que comienza como una bandada de pájaros. Yo he depositado esa frase en el plato donde nos sirve en la cabeza del bautista. Estoy aquí después de extraviar mi mejor ofrecimiento. Aquí la escondida aptitud del metal con que los dioses antiguos desnudaban la desgarradura del mundo. El crimen como un acto fallido de amor. La cicatriz invencible de la muerte. La vieja destreza de los labios colectivos. El llamado del mar. Las señales del pájaro sepultado en su vuelo. Orden diurno. No puedo darles de mí. En mi esqueleto. En mi atrocidad lunar. Lo que brilla es la escasa sangría que aún queda de mis astros. El punto más pequeño y débil de mi frase es un vago movimiento del agua después del naufragio cuando todo ha desaparecido de la superficie y el propio ritmo del mar adquiere la sultura de ciertas ausencias. Y este desafío verbal. Este arranque del alma. Este cuerpo a cuerpo de la noche con la leyenda. Mientras la obscuridad toma la forma de los árboles. De los rostros entregados a la apariencia del beso. Aún este tiempo nos deja oír el mar. El antiguo quejido de las playas como una humanidad tolerada por el sueño de sus dioses. Y por el golpe de puñal de sus mejores asesinos. Gracias. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!